La Procuraduría de Protección al Ambiente, Profepa, reintegró 58 ejemplares de vida silvestre a su hábitat en el Parque Bicentenario en el municipio de Metepec, en el Estado de México. La dependencia federal liberó 42 ejemplares de gorrión mexicano, dos tordos café y dos ensontles mexicano. También puso en libertad dos calandrias, un tigrillo pico gordo, un cuitlacoche pico curvo, tres cardenales y un jilguero. Además, reintegró a tres halcones cola roja y un coyote en el Parque Estatal Ecológico, Recreativo y Turístico Hermenegildo Galeana, localizado en el municipio de Tenancingo, perteneciente también a la entidad mexiquense. La Profepa precisó que las aves fueron decomisadas con anterioridad por autoridades ambientales a personas que no acreditaron la legal procedencia de las mismas y comercializaban con ellas. La fauna silvestre fue reintegrada con el objetivo de restablecer sus poblaciones en su hábitat y se encuentran en buenas condiciones físicas y de salud. Notimex.